Esta es la imagen del día, un alemán se pasea por la Universidad de Antioquia envejeciendo personas y transformando rostros. Se trata del reconocido maquillador artístico Andreas Miola, jefe del oficio en el famoso Teatro de Berlín. Este es mi tercer día aquí en la ciudad de Medellín, ayer empezamos el taller, lo que estamos haciendo con el apoyo del Goethe Institut de Bogotá, de la Universidad de Antioquia y del Instituto Alexander von Humboldt de la ciudad de Medellín. Lo que hice en la jornada del día de ayer de apertura fue contarles un poco a los estudiantes en qué consiste el estudio de maquillaje y de producción de máscaras en Alemania, en mi país. Hoy estuve haciendo un trabajo práctico, tuvimos un modelo y lo que hicimos fue maquillarlo para que se viera 20 años más viejo. La Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, con la cooperación del Instituto Cultural Alexander von Humboldt, recibió en sus claustros a uno de los mayores exponentes contemporáneos del maquillaje artístico en el mundo, quien deleitó con sus técnicas a maquilladores profesionales de la ciudad de Medellín y ofreció en una de sus sesiones la pócima de la eterna senectud, maquillando a un estoico modelo. Esta es una experiencia fundamental para nosotros ya que tenemos muchas personas que vienen trabajando el tema del maquillaje, de hecho nuestro departamento en sus programas tiene el maquillaje como uno de los cursos fundamentales, pero digamos que requerimos una cualificación y tener experiencias de este tipo que son referentes a nivel internacional realmente nos permiten a nosotros situarnos en un contexto no solo local sino internacional. La visita de este maquillador alemán abre muchas expectativas, genera mucha inquietud tanto entre estudiantes y profesores el aprender nuevas técnicas, el de pronto manipular otros productos, el conocer de pronto cosas que no tenemos acceso acá de pronto por los costos genera una gran expectativa. La obra Audaz de Andreas Müller aporta y dinamiza el trabajo de grandes directores de la escena, el cine, la televisión y la pasarela contemporánea. Esa fue una de las grandes motivaciones que estimuló la sinergia creada entre la Facultad de Artes y el Instituto Cultural Alexander von Humboldt. Bueno, el año pasado empezamos una sesión, trajimos un escenógrafo de Alemania que trabajó con la Facultad de Artes directamente con los profesores Eduardo y Mauricio Celis y pensamos que a medida que van aprendiendo otras cosas en la Facultad de Artes, sobre todo en la parte de escenografía, pensamos traer esta vez a alguien que hiciera máscara y maquillaje para teatro, lo que aquí en Colombia no es un estudio aparte como sí lo es en Alemania. Una invitación a la recursividad y a la oportunidad de ser el escultor creativo de un personaje inolvidable es ahora motivo de aplauso para que la escena de profesionales del teatro y la danza, los artistas visuales e independientes retroalimenten y compartan sus saberes al calor del maquillaje.